Fundiendo cobre la que AXE Ay, ay ay Kbabry Y quien no anda a 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 Fundiendo cobre en la que AXE Ay 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 Y quien no anda a a a a à a 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 Se despeja like a raquid May,?!?! Yes, you be a raquid Yay, einem Una vez, una vez, honey, honey Baby, no lo pares Si es la que hay, pues la que hay Y Peter Sander, that's my kind Lo quiere pa' mirar el time Por si algún día ya no hay Lo beben más o hay Compa B-Fitter, con limón, no quiere tan queráis Que tiene mala vez aprovecháis Y aunque eso diera la ocasión es así la aprovecháis Le llega, le llega, heavy, hoy no va a portarme bien Toca P.E.I. y me vacila, tía, tía, tía Ahora es P.E.S.I. retrea constantemente She's smoking, she's smoking glass, casi que razz Mi nombre por tu ciudad Baby, si es que lo escuche el vecino atrás Let's open crash, y se preguntan la que hay She want it, I got it, ya que voy a fixar Let's put it, guys, la partidita al solitar Yo era todo real, yeah, yeah, yeah Eso que tiene duplicado, yeah, yeah Débemelo pa'l otro lado, yeah, yeah, yeah Oh yeah, oh yeah, no, que se montone Tranquilo, sáltame los botones Lo mamá, y a mí me hacemos con él Todas las posiciones, yeah Oh no, oh no, otro cero Rook, man, si no me to' un aguacero BBM, very big monetero Quieren dinero Fumiendo, cobre la que hay Ay, 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 ay Que no van a correr la que hay Ay, 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 ay Fumiendo, cobre la que Ay, 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 ay Eh, que no van a correr la que Ay, 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 ay Ay, 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 pretty Ooh Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video